Tenemos tres miedos básicos. Y mucha gente, sobre todo la gente que tiene poca experiencia, solo es consciente del primer miedo. Tantísimas veces me habéis preguntado cómo puedo quitarme el miedo a abrir, cómo puedo quitarme el miedo a iniciar interacciones. ¿Te imaginas si no tuvieras miedo a iniciar interacciones? ¿Te imaginas si no tuvieras miedo a hablar con todas esas chicas con las que te apetece hablar? Es que yo solo, solo tengo un problema, que es iniciar interacciones. Luego, cuando estoy ya hablando con ella, ya está. Ya está todo hecho. A lo que yo suelo preguntar, ¿cuántas te has follado? Y luego suelen ser muy pocas. O sea, ese que cree que si pudiera abrir con solvencia, ya lo tendrías todo solucionado, luego, en la realidad, ha hablado con muchísimas chicas, pero no ha tenido éxito con tantas. ¿Por qué? Porque en realidad, en realidad, tenemos tres miedos básicos, o tres situaciones básicas que nos dan mucho miedo. Y mucha gente, sobre todo la gente que tiene poca experiencia, solo, solo es consciente del primer miedo. ¿Qué es el miedo a empezar una interacción? Es el miedo a abrir. Pero luego, ¿dónde se meten? Luego se meten en interacciones, en conversaciones, que no van a ningún lado, a ningún lado, pero a nada. O sea, mucha gente se cree que simplemente abriendo y hablando con chicas, ya está. Hablas con ella, hablas con ella, hablas con ella, hablas con ella, hablas, 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 hasta que os acostáis. Eso no funciona así. ¿Se os ocurre cuál podría ser el segundo miedo en el que mucha gente se queda bloqueada para siempre? Bravo. Bravo. ¿Y por qué me mola hablar de esto ahora? Porque es donde estáis muchos de vosotros. Muchos de vosotros, ya estos días, habéis abierto con solvencia, salud. Habéis abierto bien, habéis generado buenas interacciones. ¿Y qué ha pasado? Que esa interacción que estaba aquí, va haciendo... Hasta que la chica se aburre y se va. O hasta que tú dices, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Y te vas. Eso a ti te ha pasado varias veces, ¿verdad? Sí. Y lo he visto, ¿eh? Lo he visto en otras situaciones de que os pasa eso. Vale, muchos de vosotros, enhorabuena. Enhorabuena. Habéis pasado el primer miedo. Y repito, mucha gente se queda ahí toda la vida. Vamos a por el segundo. El segundo miedo es sexualizar. La inmensa mayoría de hombres son incapaces. De sexualizar nada una interacción. ¿Qué pasa? Que si tú hablas con muchas mujeres, pero no expresas deseo, interés sexual, aquello se queda en la famosa friendzone. Porque además me hace gracia como la gente interpreta que la friendzone es culpa de las chicas. Es que las chicas te friendzonean. Es que las chicas te meten en la zona del amigo. Es que las chicas te tratan como un amigo. No, es mentira. Eres tú el que te metes. Tú solo te metes en esa friendzone. Espero, espero que vosotros no caigáis mucho en eso. O que después de este taller sepáis no caer en la zona del amigo. Hablaremos más en profundidad en otro momento de cómo sexualizar, cómo sexualizar bien. Es súper importante, pero es que es súper vital. Porque si no lo haces, si no lo haces, eso se va a quedar en nada. Y el tercer miedo, el tercer miedo, que lo veo mucho, incluso en gente, en gente top, en gente que muchas veces me dicen, este tío qué bueno que es, pero qué crack, porque siempre está cogiendo teléfonos y se besa con chicas y hace cosas, tal. Pero claro, igual yo le conozco más profundamente y digo, bueno, pero triunfar, triunfar, tampoco triunfa tanto. El tercer miedo, que en el que cae muchísima gente, es llevarse la casa. Es finalizar. Es no atreverse a finalizar. De hecho, tengo un muy buen amigo, que durante una buena época, el tío no sabía cómo llevárselas a casa. Entonces lo que hacía era simplemente, se buscaba la forma de meter a la chica en el coche. Ahí le metía toda la tensión sexual que podía y si acababan teniendo sexo, pues tenían sexo en el coche. Y ya está. Al menos tenía un buen coche, que ya era algo. Pero de X chicas con las que tuvo sexo, o sea, diría que más del 90% fue en el coche. Tenía casa libre. Sí. Tenía casa, tenía casa, pero no sabía hacer el paso. No sabía hacer el paso. Incluso, en algunos casos, salía por un sitio en el que había un parque cerca y acababa teniendo sexo en el parque. Pero decía, es que no sé llevarla a casa. Y yo, oye, tío, o sea, si estás de camino al coche, ya está saliendo contigo, se habéis liado a saco. ¿Cómo puede ser eso? Pues no sabía, no sabía llevárselas a casa. Que eso, en apariencia, es solo un tema logístico. Pero no lo es. Hay muchas cosas que gestionar. Porque ella te va a decir que no sé, que tal, que duda, que tal, que las amigas, que luego resulta que tiene las llaves del coche en un coche que está a 50 kilómetros de distancia. Ojo con eso, que puede ser más complejo que toda la historia esta. Pero, pero, es súper importante también tratarlo. Pero mucha gente, si no, se queda en aquello de que conoce muchas chicas, se besa con algunas chicas, consigue teléfonos, tal, pero luego, ¿qué? Luego no llega a nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!